Hola nuevamente, bienvenidos a los miércoles de Radial, aquí en Zonotec. En esta oportunidad deseo hablarles de Radial Goldieger. ¿En qué consiste? Es un selector de cuatro micrófonos que le permite a usted, por ejemplo, estar en un estudio de grabación. Imagínese que tienen al vocalista o un instrumentista y desean saber cuál es el micrófono adecuado para esa voz, para esa guitarra, para ese amplificador. Entonces, para no utilizar cuatro canales o dos o tres, dependiendo de la cantidad de micrófonos que tengan en tu grabador, puedes pasar todos estos a través del Goldieger, por una sola salida de preamplificador. Tienes cuatro conectores, uno, dos, tres, cuatro, XLR, donde puedes conectar tal vez, digamos, un Neumann, tienes un Sennheiser, tienes un Rode y tienes algún micrófono de otra marca y quieres escuchar cuál suena mejor. ¿En qué consiste? Una vez que los tienes establecidos los niveles, simplemente deseas escuchar uno u otro, aprietas el botón de cualquiera que se encienda, cual seleccionas, sin tener que estar subiendo o bajando un fader o muteando o desmuteando. Es una circuitería totalmente pasiva, no tiene ningún transformador en el medio, no colorea, es decir, representa el micrófono tal cual y te permite a ti elegir tal cual el micrófono necesario para la voz o el instrumento que estés grabando. Esto a la vez brinda a la persona que ejecuta una mejor performance, pues está sabiendo de que está siendo captado con el mejor sonido que podría tener en ese estudio. Para el estudio genial, aumenta la fluidez de trabajo, el músico o el cantante se sienten mucho más cómodo y tú como ingeniero vas a sentir que estás maximizando tu tiempo. Si deseas mayor información, no dudes en contactarme a mí, a Jorge Rincón o a cualquier otro asesor comercial en Sonotec, que gustoso estamos para atenderte. Gracias.